En 2021 Citroën está de estreno porque ya rueda por las carreteras españolas un auténtico rompecuellos, la última generación del Citroën C4, un modelo que revoluciona el segmento de las berlinas compactas y que cambia radicalmente de aspecto acercándose a los modelos SUV. Para empezar, el nuevo C4 rompe con todos los códigos de su segmento, presume de una posición sobrelevada gracias a sus voladizos cortos y a sus ruedas de gran diámetro, con una gran altura libre al suelo. Estéticamente, incorpora embellecedores de los pasos de rueda en negro mate y los Airbump típicos de la marca de los chebrones. En este modelo aparecen realzados por inserciones de color. Hablando de colores, que sepáis que su capacidad de personalización es asombrosa, ya que permite 31 combinaciones y 7 packs diferentes en el exterior y 5 ambientes interiores distintos. Uno de sus rasgos más distintivos es la línea de techo y su luneta trasera inclinada que optimiza el espacio interior. En el frontal se conserva la imagen rompedora en consonancia con los últimos modelos lanzados al mercado por Citroën. El gran punto de oro del habitáculo es que ofrece sitio para todo. La firma francesa ha cuidado especialmente los huecos para guardar objetos en todas las plazas. En total 16 espacios que suman un volumen total de 39 litros que se añaden a los 380 que ofrece el maletero con todos sus asientos en funcionamiento. La consola central es alta y ancha y ofrece zona de recarga de móvil con persiana de ocultación. Otras dotaciones destacables son los asientos Advance Control de grandes dimensiones y notable relleno o el techo cristalado eléctrico panorámico. En cuanto a las tecnologías punteras, el nuevo Citroën C4 2021 alardea de hasta 20 sistemas de ayuda a la conducción, entre los que destacan el asistente de conducción activo que ofrece conducción semiautomática de nivel 2. Nuestra unidad de pruebas monta la motorización diésel de 130 caballos, asociada al ya conocido cambio automático de 8 relaciones del grupo PSA. El conjunto, por lo primero que nos llama la atención, es por su suavidad, bajo nivel de ruidos y consumo reducido. Y eso que estamos ante un motor bastante solvente gracias a sus 130 caballos de potencia, que le permiten desarrollar una conducción bastante dinámica, incluso cargado. El cambio automático es ya un viejo conocido para nosotros, el EAT8, una transmisión que funciona a las mil maravillas. Su respuesta es muy cómoda y hace que conducir sea muy fácil y un auténtico placer. Ofrece levas en el volante para los amantes de los elementos más deportivos. Mediante un botón ubicado en la consola central podemos seleccionar entre tres modos de conducción, normal, sport y eco, unos modos que modifican la sensibilidad del pedal del acelerador y la reacción de la caja de cambios. La guinda al pastel la pone la suspensión. El Citroën C4 2021 también monta los amortiguadores progresivos hidráulicos típicos de la marca que permiten que el coche se adapte a todo tipo de irregularidades en la carretera en unas pocas milésimas de segundos. ¡Gracias!